Bienvenidos, es un gusto compartir con ustedes el tema, el desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Jean Piaget es el gestor de la teoría genética, la cual parte de los principios constructivistas para establecer que el conocimiento no se adquiere por interiorización, sino por construcción, en donde se establece la necesidad de que el niño se encuentre en contacto directo con los objetos que lo va a aprender. Es necesaria la manipulación y la experimentación propia del niño para tener la experiencia necesaria frente a este aprendizaje. Jean Piaget nos dice que la inteligencia es la capacidad de mantener una constante adaptación de los esquemas del sujeto al mundo en que se desenvuelve. Pero, ¿qué implica esta adaptación? Veamos los conceptos principales que establece Jean Piaget. Jean Piaget nos habla de tres conceptos básicos, asimilación, acomodación y equilibración. La asimilación es el proceso que incorpora nueva información a un esquema preexistente adecuado para comprenderla. Acomodación es aquel proceso que produce cambios esenciales en el esquema. Y la equilibración es la tendencia innata de los individuos a modificar sus esquemas a fin de dar coherencia a su mundo percibido. Vemos entonces que en un primer proceso de asimilación tenemos una estructura cognitiva. Se incluye en ella nueva información, pero solamente se la incorpora. Para en un segundo proceso, que es la acomodación, ya existen modificaciones y cambios en esta estructura mental. La equilibración, obviamente, es cuando ya se han modificado los esquemas y la persona tiene el aprendizaje y el conocimiento de una realidad. ¿Qué es entonces, según estos conceptos, básicamente el aprendizaje? Es una actividad indivisible conformada por procesos de asimilación y acomodación en donde el equilibrio resultante permite que la persona se adapte a su realidad. Esta realidad cambia al sujeto y a su vez el sujeto cambia la realidad dentro de un proceso de aprendizaje. Pero Jean Piaget no se quedó únicamente ahí. Jean Piaget da al rol, a la acción, al papel que desempeña el alumno un valor fundamental dentro del aprendizaje. Y él establece cuatro estadios, cuatro etapas dentro del desarrollo cognitivo de la persona según la edad a la que corresponda. Estos cuatro estadios son fundamentalmente un estadio sensorio motor, un estadio preoperacional, un estadio de las operaciones concretas y el último, el estadio de las operaciones formales. Veamos el primero. En el estadio sensorio motor, el niño tiene, desde que nace hasta los dos años, se produce la adquisición del control motor y el conocimiento de los objetos físicos que le rodean al niño. Se aprenden cosas del entorno a través de las actividades, la exploración y la manipulación constante. Es aquí que los sentidos juegan un papel importante dentro del ser humano. A través de los sentidos, el ser humano es capaz de percibir su entorno. Hemos visto frecuentemente un niño que se lleva el objeto a la boca, es que está percibiendo con el gusto. Un niño que escucha todos los sonidos, el sonido de la voz de su madre, de su padre, de los cuidadores, de los hermanos. El niño comienza a captar el mundo circundante que lo rodea. El niño comienza a discriminar entre los distintos olores y sabores que puede percibir y comienza naturalmente a palpar con sus propias manos los objetos que lo rodean. Un aspecto importante y al finalizar esta etapa es cuando el niño comienza a descubrir que los objetos no desaparecen. Por más que un objeto pueda ser cubierto con una cobija, el objeto sigue estando ahí y esta es una parte importante para el niño. Por eso decimos que aprenden sobre la permanencia de los objetos, es decir, que los objetos continúan a pesar de que el niño no los vea. Avanzamos a una segunda etapa del desarrollo cognitivo y nos encontramos ya de 2 a 7 años dentro de una etapa preoperacional en donde se adquieren habilidades verbales y se empieza a elaborar símbolos de los objetos que el niño ya puede nombrar, pero en sus razonamientos ignora el rigor de las operaciones lógicas. El niño aprende qué es un libro, aprende sobre un cuaderno, aprende sobre frutas, sobre colores, aprende sobre signos como decir hasta luego con la mano, como decir sí o no con la cabeza. El niño representa también su mundo a su manera. Hay juegos, imágenes, lenguaje, dibujos fantásticos. Aparecen los amigos imaginarios que es normal a esta etapa de la vida y actúa sobre esas representaciones como si creyera en ellas. Por eso es muy normal ver a un niño jugar con su carrito, a una niña jugar con sus muñecas, a jugar el té, etc. Avanzando en el desarrollo cognitivo, Jean-Pierre plantea la tercera etapa que es la de las operaciones concretas. El niño ya tiene 7 a 12 años y podemos decir que ha entrado prácticamente en una etapa escolar. En este estadio es capaz de manejar conceptos abstractos como los números y de establecer relaciones. Además está presente un pensamiento lógico. Sin embargo, este pensamiento lógico es un número limitado de procesos, especialmente cuando se le ofrece material para manipular y clasificar. La comprensión todavía depende de experiencias concretas, palpables, manipulables, con determinados hechos y objetos y no de ideas abstractas o hipotéticas. ¿Por qué razón? Porque este pensamiento lógico, estas ideas abstractas e hipotéticas y este pensamiento hipotético-deductivo viene a la cuarta etapa, donde aparecen ya las operaciones formales de los 12 años en adelante. Las personas entran en este tipo de pensamiento operativo formal. Se opera lógica y sistemáticamente con símbolos abstractos, sin una correlación directa con los objetos del mundo físico. Por esto en esta etapa es tan importante que podamos dar a los adolescentes ya una serie de situaciones de aprendizaje, situaciones, problemas, conflictos cognitivos, problemas educativos, para que ellos los puedan resolver y comiencen a desarrollar su pensamiento formal de la mejor manera. Hay muchos juegos, muchas estrategias, muchas lecturas que nos pueden facilitar el desarrollo del pensamiento formal. Muchísimas gracias. Gracias, hasta otra oportunidad.